Ante este problema que veíamos, hablamos con Clarita y con Hernán, que solo yo voy un rato a la mañana, otro rato a la tarde, le digo, ahora chicos, ¿qué es lo que la gente, quién es el que viene más a la biblioteca y exige más libros? Bueno, notamos que los chicos del secundario no, los de la primaria por ahí, más, un poco más, pero hay una franja que no son lectores de novelas juveniles, cuando hay una cantidad hermosísima de lectores, por ejemplo, la serie Caídos del Mapa, por decirte una, son 12 libritos, es hermosísima, es una novela de adolescentes, hay mucho de interés para los adolescentes, como para que lean algo que les interese y después se conviertan en lectores, porque vos a un chico, si le vas a dar algo que no le interesa, indudablemente no lo va a leer. Bueno, mirá, dice Raquel, dice, realmente el grupo más grande de gente lo tenemos en la gente adulta. Nosotros tenemos una, la verdad que estamos fascinados, porque tenemos desde 20 años, hasta una de 92, que es una reina, que se viene desde su casa y lee dos libros por semana. ¿Para biblioteca? Sí. Es esta señora, Adelina... ¿Qué ejemplo? Una barbaridad, es nuestra mimada, te aclaro, Adelina es nuestra mimada. Bueno, ella viene, elige sus libritos y te los comento, o sea que no es que los lleve y los trae, los comento. Bueno, Adelina viene a buscar los libros. Entonces digo, bueno, vamos a comprar, de acuerdo a eso. Y alguna cosa que vienen a buscar sobre derecho y ciudadanía, esas cosas que más o menos son materias nuevas, que por ahí les es más difícil ubicar en Wikipedia, la famosa Wikipedia, ¿viste? Entonces, que tiene errores Wikipedia, porque Wikipedia la puede transformar. Todo el mundo entra y le agrega algo, si quiere, bueno. Entonces compramos libros. Tenemos la franja de los románticos, que tenemos las señoras que van a leer romántico. Tenemos el grupo de los que leen ficción, qué sé yo, qué te puedo decir, Pérez Reverte, otro tipo de onda un poquito más profunda y más elevada. Tenemos los que leen política, que los tenés que tener porque son libros caros, esto que ahora todos los periodistas editan un libro, ¿viste? Bueno, son libros caros que realmente los leíste una vez y después no los lees nunca más. Entonces, obligadamente los compramos siempre y después tenemos los de autoayuda, que tenemos muchísima gente que lee autoayuda. Hay una gama importante. Yo no soy lectora de autoayuda, pero veo la gente consume muchos libros de autoayuda y nos vienen a pedir, que, qué sé yo, Pilar Sordo, está Matea, viste, todas esas cosas que, bueno, que realmente yo no los leo, pero veo que hay gente que va. Yo consumo, sí. Entonces, compramos eso y gastamos 32.000 pesos en libros. Que suman. Y llegó un momento que le... Yo era la que llevaba el dinero y le digo, chica, paremos porque basta. O sea que gastamos. 23.000 que nos manda la CONAVIP más 10.000 pesos nuestros. 10.000, 11.000 pesos nuestros. Es una inversión que hacemos anual. Amén de los libros que vamos comprando durante el año, porque también tenemos un buzón de propuestas que ponen sugerencias a la gente y libros que vamos comprando durante el año. Obviamente los compramos online y nos salen muchísimo más caros de lo que pudimos comprar en la feria. Pero bueno, es una experiencia la feria. ¿Qué notamos en la feria? Sí, ¿qué notamos? Poca gente. Poca gente. Sí. ¡Gracias! Chau!